Hoy nos acompaña la tremenda Alex Toda la banda de Santa Cruz Yoloyuca Verpas Vanilosos de la cumbia Javis Coñito Conca Nada con sabor Oscar Ufón Conlúcar La que la reina La que La que La que te dije La que que La que te dije Así Para Josie Chayo y Andrea Alex Llegó la banda de la colonia Luisota El Chepito Josie Emily La Guacha Pacheco Ya llegó mi niño amigo del barrio Y sé Apenas Ya llegó el Chavío Llegó la gente del Chepito Ya llegó mi vallador del Chavío Allá Con rosas y compulsivas Y que se lidera La primera Ale La única J.B. Es el Santanero Incomorable 125 Eter Y ya llegó el Romero Y ya llegó el Romero Y ya llegó el Romero La cumbia Ya llegó el fin Esto es de tres horas Luz es vosso Uve Ah ya nos vamos a vendadictas Uve Tacos de canasta Alitas doradas Patitas y mollejitas Edu Para mi gran amigo Carlos El Edu Para el cubano Tuna Lae Luz Si Pelulos Los Su ido